Un grupo de vecinos del barrio, cansados ya de padecer los cortes de luz permanentes, reiterados, se encaminaron hacia el portal a hacer oír su voz, a protestar, aún en estos momentos, cuando estamos saliendo nosotros al aire, se están produciendo algunos cortes en la entrada al barrio, en la terminal, habían llegado ya efectivos de la policía, nosotros estamos saliendo al aire, no estamos teniendo información en este instante, creemos que no ha pasado ninguna situación de represión hasta el momento, pero estuvimos acompañando el reclamo en el portal y luego en el momento del corte. Queremos compartir con todos ustedes qué fue lo que estuvo pasando hace un ratito en el barrio, en este reclamo de un grupo de vecinos por los reiterados, reiterados cortes de luz que afectan la vida cotidiana de nuestros vecinos. Nos encontramos con las cámaras de Urbana TV en el corte que realizaron a la entrada de los micros de ómnibus de la terminal de retiro, los vecinos del sector Cristo Obrero, junto a madres y docentes del Jardín Sueños Bajitos, en reclamo a los cortes de luz constantes que vienen sufriendo de hace más de tres semanas. Y la verdad que afecta un montón a las familias, bueno en este caso hay muchas madres que están solas, llevando adelante la crianza de los chicos y afecta el no poder ir a trabajar porque con quién quedan los nenes, además en qué condiciones quedan los nenes en sus casas, quedan en condiciones de no tener luz, de no tener agua y más en la época que estamos, en esta época invernal es insostenible estar sin luz, no son responsables en cuanto a nuestras necesidades. Entonces tenemos esta situación ya desde el año pasado y lo que dicen es que se está trabajando, se está trabajando, la cuestión es que nosotras no vemos ningún avance, tenemos cortes todos los días, va, se arregla una o dos horas luz, después vuelve otra vez los cortes, entonces no hay una responsabilidad desde la oficina de integración social y humana que está acá en el barrio, que no se responsabiliza ni se hace cargo de esto. Todos los vecinos estamos acá unidos porque queremos la realidad y queremos saber la verdad y eso como toda la mamá que va al jardín, tenemos que estar todos unidos porque la verdad que los chicos se afectan mucho con este jardín que no tiene luz, ya hace como un mes ya lo que no tenemos luz. Todos estamos reclamando una solución definitiva para el jardín y para los vecinos que se ven afectados, que somos todo un sector de Cristo obrero y a su vez estamos pidiendo un grupo electrógeno para el jardín, ya que dicen que las obras van a tardar, dijimos bueno, danos un grupo electrógeno y garantizanos que por lo menos las familias tengan un lugar donde van a saber que están con luz y van a poder dejar a sus hijos también calentitos porque estamos en invierno y el jardín es muy importante para todas las familias. Hace tres semanas permanentemente que tenemos cortes o a la mañana cuando ingresamos al jardín y ya hay que suspender las clases o a la tarde empiezan los cortes y también hay que suspender las clases, así que durante estas tres semanas los chicos habrán tenido completos cinco días de clase. Una realidad que golpea todos los días, golpea todos los días en el barrio con lo que tiene que ver con la falta de luz. Otro de los problemas graves que se están sintiendo en el barrio es el tema de la falta de agua. Hay sectores del barrio donde solamente a la madrugada pueden sacar de alguna de las canillas algo de agua, esto no pasaba antes, las obras que se están llevando adelante evidentemente están afectando, la normal distribución de agua, son problemas que todos los días están viviendo nuestros vecinos y a la hora de dar soluciones a estas demandas, a estas problemáticas, las respuestas demoran bastante en llegar. Las respuestas demoran bastante en llegar.